Ya se va el viejo y ya viene el 21 Ya se va el viejo y ya viene el 21 Y ordenadamente, no como influyente Yo si me vacuno A los pudientes que a todos nos agravian A los pudientes que a todos nos agravian Hay que vacunarnos contra el egoísmo Y contra la rabia Respetaré la fila si aún no me toca Respetaré la fila si aún no me toca Y fuera de casa guardaré distancia Con mi cubrebocas Ya se va el viejo y ya viene el 21 Ya se va el viejo y ya viene el 21 Y ordenadamente, no como influyente Yo si me vacuno Contra el COVID-19 ya hay vacuna Contra el COVID-19 ya hay vacuna Pero contra el odio y la mala leche no existe ninguna Ya se vacunan doctoras y enfermeras Ya se vacunan doctores y enfermeros Y después señores, personas mayores Deben ir primero Ya se va el viejo y ya viene el 21 Ya se va el viejo y ya viene el 21 Y ordenadamente, no como influyente Yo si me vacuno Pa' vacunarnos no más se necesita Pa' vacunarnos no más se necesita Seguir protocolos porque es para todos Y además gratuita El año entrante también traerá sus males El año entrante también traerá sus males Y hay que estar al tiro Contra viejos virus neoliberales Ya se va el viejo y ya viene el 21 Ya se va el viejo y ya viene el 21 Y ordenadamente, no como influyente Yo si me vacuno